Amigos, voy a contarles Algo que a mí me pasó Estando muy aburrido Con necesidad de acción Yo me fui para Chapala En busca de diversión Su carnaval empezaba Y le entregó el reventón Estaba que reventaba Por todito el malecón Se puso bueno el ambiente Y vean lo que sucedió Se me acerca una chamaca De belleza regular Me pidió que la invitara A un lugar para pistear Parecía barril sin fondo Nunca la pude llenar Y nomás le gorgoreaba El burguñate a la desgraciada Y todo para nada A que chasco me lleve por andar De coscolino De coscolino Sí señor La música había empezado Nos pusimos a bailar Se me pegó demasiado Pero algo empecé a notar Traía un gusto exagerado Y me empecé a retirar Me fui muy avergonzado Y luego me eché a correr Lo que a mí me había pasado Yo no lo podía creer Resulta que era un pelado Disfrazado de mujer Me perdí yo entre la gente Porque era un titipuchal Me fui desilusionado Se me cayó la moral Toda la culpa la tuvo Chapala y su carnaval Me perdí yo entre la gente Porque era un titipuchal Me fui desilusionado Se me cayó la moral Toda la culpa la tuvo Chapala y su carnaval Toda la culpa la tuvo Chapala y su carnaval Toda la culpa la tuvo Chapala y su carnaval